7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡No tendrás que tener esta esposa sagrada! ¡Oh, esta nueva locura madre! ¡Hola youtubers! Os traigo una receta rápida y sencilla. Es un almíbar para bañar las tartas y que queden deliciosas. En un cazo pondréis el agua y el azúcar y lo tendréis al fuego hasta que el azúcar se derrita. Ahora que ha empezado a hervir el agua con el azúcar, le vamos a poner el licor y seguimos removiendo hasta que quede como una melasa. Recuerda que cuando tú le tiras el licor, pues no tienes que dejar que hierva mucho, porque si no lo que harás es que evapores el alcohol y no tenga alcohol tu almíbar. Y apagamos el fuego y seguimos removiendo. Y ya está, listo. El almíbar ya está terminado, así que ahora lo que vamos a hacer es meterlo en un jarrón de cristal. Y así lo podremos guardar en la nevera. Y cuando tengas que hacer una tarta, pues ya sabes. Le pones un poquito de licor y listo, está delicioso. Así que si te gustó, manita arriba, suscríbete a mi canal y sonría la vida. ¡Chao!